Saludos combatientes, con motivo del 30 aniversario de Mortal Kombat os traigo el presente vídeo donde repasaremos 30 curiosidades de la saga del Fatality. En julio de 2021 se anunció que Mortal Kombat 11 había vendido más de 12 millones de copias y que la franquicia se había coronado como la saga de lucha más vendida de la historia al superar los 73 millones de juegos vendidos, situándose muy por delante de Street Fighter con el que tuvo una gran rivalidad en los años 90. Originalmente Midway quería elaborar un videojuego de Soldado Universal, film protagonizado por Jean-Claude Van Damme e incluso se pretendió hacer un título de lucha usando la imagen del actor, pero finalmente no se pudo llegar a un acuerdo. Así pues, a modo de parodia, cuando se elaboró Mortal Kombat, se creó al fanfarrón actor de artes marciales Johnny Cage. Incluso si nos fijamos en el atuendo que vestía Van Damme en contacto sangriento, veremos que es muy similar al de Cage y hasta llegaron a copiar el célebre ataque de apertura de piernas con golpe en las partes pudendas que era una de las escenas más llamativas de la cinta. El primer Mortal Kombat solo iba a contar con personajes masculinos, pero finalmente se decidió añadir a Sonya Blade aunque el rol de un luchador de origen militar estaba ideado para un combatiente masculino que iba a llamarse Striker nombre que le darían más adelante al policía trofoyo de Mortal Kombat 3 e iba a lucir un atuendo basado en el de Bruce Lee en juego con la muerte. En Mortal Kombat 2 se retomó a aquel Striker que fue rebautizado como Jax y pasó por diferentes diseños el del traje amarillo fue descartado porque querían que la formidable musculatura del actor formara parte de la identidad del personaje mientras que el aspecto de Kickboxer se desechó porque podía recordar a Sagat de Street Fighter y así finalmente se llegó a la apariencia que todos conocimos con el torso descubierto y pantalones negros. El ataque de Kunai de Scorpion con el que podía atrapar a su oponente se convirtió en uno de los más populares de la saga e iba acompañado de unos gritos cuya voz era la del propio Ed Boon, uno de los co-creadores de la franquicia y que llegó a tener un reconocimiento en 2015 por parte de los récords Guinness de los videojuegos por haber prestado su voz a Scorpion durante largos años. La violencia que caracterizó a Mortal Kombat no estaba planeada de inicio sino que fue algo que se añadió durante el proceso de desarrollo del primer juego incluso solo iba a existir un único fatality para Sen Tsung, el jefe final que podría decapitar al oponente usando su espada. Otro movimiento clásico del primer Mortal Kombat era el ataque de torpedo de Raiden que iba acompañado de unos alaridos muy peculiares. Algunos jugadores pensaron que se trataban de voces en japonés lo cual era la intención original del equipo desarrollador pero no terminaban de sonar bien y al final fueron gritos sin ningún sentido que realizó frente al micrófono John Hay, un técnico de sonido de Midway tal y como relató John Tobias, co-creador de la saga, a la revista GamePro. Además de buscarse inspiración en la mitología de culturas asiáticas John Tobias también tomó referencias de películas como Operación Dragón basándose en una de sus localizaciones para crear la arena del patio o también de golpe en la pequeña china en la que se fijó en la sala del trono o en la cueva para crear el salón donde aparecía Sen Tsung o la guarida de Goro. Hablando de golpe en la pequeña china de este film igualmente se tomaron ideas de dos personajes para crear a un par de luchadores el decrépito Lo Pan sería el espejo donde se miraría Sen Tsung mientras que Lightning del grupo de los Tormentas inspiró a Tobias para dar vida a Raiden. Si alguien se preguntaba si los Lin Kuei el clan de ninjas al que pertenecía Sub-Zero existe la respuesta es afirmativa Tobias extrajo el nombre de este grupo de un libro llamado China's Ninja Connection. El personaje de Liu Kang tiene una evidente inspiración en el gran maestro de las artes marciales Bruce Lee pero de acuerdo a Daniel Pesina quien interpretó a Johnny Cage y a los ninjas en los dos primeros juegos de la franquicia el aspecto de Liu Kang desde Mortal Kombat 2 en adelante se basó en el del personaje de Marvel Shang-Chi. Los nombres de la veterana Sonia y de la manipuladora Edenia Natania que debutó en Mortal Kombat 4 son los de las hermanas de Ed Boon mientras que el del ninja sombra Nude Saibot era simplemente el de los dos creadores del juego escritos al revés. Antes de denominar al juego original tal y como lo conocemos se barajaron nombres como Dead Blow, Kumite o Dragon Attack como una de las canciones de Queen que es una de las bandas favoritas de Ed Boon. Finalmente llegaron a Mortal Kombat pero no podían registrar el nombre de aquella forma hasta que un día Steve Ritchie que era diseñador de máquinas de Pimble en Midway y sería la voz de Sao Kan propuso cambiar la C de Kombat por una K. Hablando de referencias musicales a lo largo de la saga hemos podido ver guiños u homenajes a otros grupos del gusto de Ed Boon por ejemplo el ninja Rain de traje morado tomó su nombre y color del tema Purple Rain lluvia morada de Prince este mismo personaje rendiría tributo a Queen en Mortal Kombat 11 en uno de sus fatalities posando junto a otros ninjas imitando la portada del álbum Queen 2 El famoso logo del dragón fue diseñado por John Tobias y comenzó a esbozarlo cuando barajaba el nombre de Dragon Attack para el juego la idea de fijarse en esta criatura mitológica provino de una estatuilla dorada que estaba en el despacho de un gerente de Midway que tomaron prestada para digitalizarla e incluirla en el juego Tobias trabajó en el logo jugando con la forma del Jean Jack hasta que dio con la composición adecuada aunque su hermana llegó a confundir la silueta de la bestia con un caballito de mar Mortal Kombat empleó la digitalización de actores para conseguir unos gráficos más realistas que su gran competidor en los arcades Street Fighter 2 y contó con algunos actores que practicaban o tenían conocimientos de artes marciales mientras que buena parte de ellos se conocían por ser compañeros de gimnasio en Chicago algunos de los complementos que vimos lucir a los luchadores como el ojo biónico de Kano a lo Terminator fueron comprados en una tienda de disfraces cerca del estudio de Midway donde se estaba elaborando el juego este tipo que empezó a asomarse por la esquina de la pantalla en Mortal Kombat 2 era Dan Forden el origen de esto proviene de las partidas del equipo en las que era habitual exclamar You are toast cuando alguien vencía pensaron que sería divertido incluirlo en el juego y así integraron el famoso Toasty en el foso del escenario de The Pit podían verse cuerpos y cabezas de luchadores abatidos que eran miembros del equipo de desarrollo pudiendo encontrar entre esos cadáveres y testas tanto a Ed Boon como a John Tobias el nivel de violencia de Mortal Kombat o las secuencias sugerentes de Night Trap hicieron que los congresistas estadounidenses Joe Lieberman y Harp Cole fijaran su atención en ellos y convirtieran la violencia de los videojuegos en un acalorado debate público que terminó con la creación de la Entertainment Software Rating Board para calificar el contenido de los videojuegos con la finalidad de orientar a padres y consumidores la conversión de Mortal Kombat para Super Nintendo sufrió de una fuerte censura por parte de la Gran N no se permitió la sangre y se prohibieron las decapitaciones y años después descubrimos que Atclaim planeaba lanzar una versión mejorada llamada Mortal Kombat Nitro sin corte alguno y con añadidos como Reptil, Sensung y Goro seleccionables entre tanto SEGA dejó en manos del jugador acceder al contenido explícito por medio de la introducción del llamado Código de Sangre una combinación de teclas que no fue aleatoria al parecer se basó en el nombre de un álbum de una banda británica de pop rock llamada Genesis siendo esta la forma en que precisamente se denominaba a Mega Drive en la tierra del tío Sam los creadores de Mortal Kombat tenían muy presentes los rumores que circulaban sobre sus juegos y con el tiempo muchas de esas habladurías se hicieron realidad por ejemplo Ermac del cual se decía que existía como personaje oculto o que era un glitch en la paleta de colores del sprite de Scorpion en el primer Mortal Kombat lo cual era totalmente falso a pesar de que en revistas como EGM se aseguraba lo contrario por medio de sospechosas misivas y fotos se convertiría en un personaje real en Ultimate Mortal Kombat 3 lo mismo sucedió con Scarlet la transformación en dragón de Liu Kang sería un fatality en Mortal Kombat 2 o de los árboles del bosque viviente de este juego donde llegamos a ver el rostro de Ed Boon integrado en un tronco se decía que podían tragarse a un luchador empezando a ingerir a los combatientes en Mortal Kombat Shaolin Monks y después en Mortal Kombat 9 para crear a Baraka el mutante caníbal de cuchillas retráctiles se tuvieron en consideración distintas máscaras para Richard Divisio quien interpretó al luchador hasta que se les ocurrió modificar un adenosferatu a la que añadieron uñas postizas para crear su temible boca originalmente todos los habitantes del mundo exterior iban a tener el aspecto de Baraka incluido el emperador Shao Kahn el cual lucía muy diferente en sus bocetos iniciales con aires de figura sacerdotal pero esta idea fue finalmente desechada así como la hipotética forma de demonio de Shensung otro cambio radical en la apariencia de la imagen de un luchador fue Kintaro quien iba a ser un feroz tigre humanoide pero debido a lo complejo que sería crear un traje con pelaje y digitalizarlo correctamente se decidió a apostar sobre seguro y recurrieron de nuevo a la especie de los Shokan los monstruos de cuatro brazos entre los que estaban Goro, Kintaro y Shiba así como el centauro Motaro cobraron vida por medio de marionitas que fueron animadas por la técnica de stop motion para ser digitalizados si alguna vez pensasteis que los Ciberlinkue guardaban cierto parecido con el cazador intergaláctico de Depredador estabais en lo cierto pues se tomaron algunas referencias visuales de este monstruo para crear a los Ciborg de Mortal Kombat 3 mientras que años después el propio Predator llegaría como invitado a Mortal Kombat X para crear el casco de cabal el luchador más veloz de la franquicia se fijaron en el aspecto de los moradores de las arenas de la guerra de las galaxias así como las formas de las gafas de aviación que se usaban antaño la apariencia de Motaro está fuertemente inspirada en uno de los juguetes favoritos de John Tobias de cuando era crío se trataba del varón Karza y su montura Andrómeda de la línea de Micronauts los cuales podían acoplarse dando lugar a una criatura de la que Tobias parece que tomó prestados detalles como las partes metálicas de la misma Mortal Kombat Shaolin Monks fue un divertidísimo juego de acción cooperativa protagonizado por el dúo de Liu Kang y Kung Lao y que reescribía los acontecimientos de Mortal Kombat 2 de forma no canónica pero este título pudo haber sido muy diferente Ed Boon llegó a revelar que el juego inicialmente iba a estar destinado a un solo jugador y enfocado en Raiden se dice que se consideraron a actores como Tom Cruise o Johnny Depp para interpretar a Johnny Cage en la película de 1995 y aunque parezca de coña parece ser que Jean-Claude Van Dam rechazó el papel del engreído luchador y prefirió convertirse en el coronel Guile en la terrible adaptación de Street Fighter a la gran pantalla que protagonizó junto con Raúl Julia Cameron Diaz a la que muchos recordarán por películas como Algo pasa con Mary iba a ser la terca y dura teniente Sonia Blade pero debido a una fractura en una muñeca no pudo unirse al rodaje en la segunda película de Mortal Kombat subtitulada Aniquilación y que se estrenó en 1997 repitieron actores como Robin Shaw o Talisa Soto pero Linda Nasby rechazó repetir como Cage ya que moría al comienzo de la cinta mientras que Christopher Lambert alegó problemas de agenda que le impedían volver como Lord Raiden pero el verdadero motivo salió de la boca del actor años después afirmando que tras leer el guión le pareció de paupérrima calidad y por ello no quiso participar en el film no quiso participar no quiso participar no quiso participar Gracias.